Bienvenidos que estamos aqui en el reto del diamante estoy hablando un poco despacio porque mis vecinos estan haciendo mucho ruido y no quiero que me escuchen tampoco porque estan por ahi andando y no quiero que me escuchen simplemente bien asi que nada mas estamos en el reto del diamante el cual me ha retado Ravarex que es una falta de respeto no mentira Ravarex que se te quiere mucho en fin vamos a darle al reto del diamante el reto del diamond ay esta increible y vamos a crear un nuevo mundo estoy muy nervioso te voy a decirles que estoy muy muy nervioso porque este reto mas que nada es cuestion de suerte bien quiero decirles que ya he grabado antes el reto pero resulta mira ve he salido de una isla porque tengo tanta mala suerte no puede ser he salido de una isla pero no pasa nada ya he grabado el reto este antes y este resulta cuando lo estaba subiendo en el video osea ya lo estaba subiendo el video ayer eso lo veran mañana no se cuando lo veran ay que me estoy maldición estamos en pleno reto no te atores Anthony por favor y bueno como digo he estado subiendo ya el reto este y justo se me borra de la nada osea se actualiza el juego y se me borra de la nada el video cuando lo estaba subiendo entonces tuve que eliminar todo porque ya estaba como corrupto el video y yo lo había hecho en 7 minutos bien había grabado ya el reto en 7 minutos y se me borro lastimosamente es que eso es crueldad de mi computadora de verdad pero no pasa nada bien vamos a pasarlo nuevamente y a ver si ahora si podemos completarlo tranquilamente por favor voy a hacerme un pico así rapidamente un pico por favor pico 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 y ya esta y no hay he salido de una bendita isla que dices nadie sale de una isla en un reto como este pero bueno ya que he salido de una isla no me queda otra opción que hacer el reto así vamos a coger primero que nada la mesa de crafteo antes que nada porque quiero llevármela conmigo para de esa forma poder craftear cosas allá debajo y voy a bajar sin asco bien voy a bajar sin asco me he tomado una foto de sin querer pero bueno vamos a bajar hasta la capa número 30 o 20 20 hasta la capa 20 espero que no haya lava debajo mío por favor y si encontramos una cueva genial no tengo ni siquiera comida porque he salido de una isla y no voy a encontrar nada osea en una isla que vas escucho zombie maldición escucho zombies escucho zombies escucho zombies bajo con cueva por favor que no caigas en cueva por favor no caigas en cueva por favor por favor por favor cueva no uff 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 a ver a ver tranquilidad 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 Un zombie Me va a dar comida, por lo menos Una araña He caído justo en cueva, maldición Necesito carbón, necesito carbón Urgente Maldición, ahí hay más zombies Vamos a seguir bajando, sin asco ¿Por dónde caí? ¿Por acá? Me viene alguien, creo Me viene alguien, me viene este zombie Maldición, no, no, zombie, lárgate de acá Lárgate, lárgate, lárgate Lárgate, 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 lárgate No, 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 no ¿Qué dices? No, 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 no No, 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 no No, no, no Qué pesados, qué pesados Qué pesados Muerte, muerte, muerte Pesados, muérete, pesados Muérete maldición, ya está, por fin Hay un creeper Maldición, maldición No sé si puedan verlo, pero he tenido la peor Mala suerte de la historia, ¿saben? La peor mala suerte de la historia, increíble mi mala suerte Vamos a hacernos un pico De piedra Y vamos a bajar con todo, voy a llevarme la mesa que la tengo Por si acaso, maldición, que mala suerte, de verdad Que mala, bendita suerte No voy a ver nada de ustedes porque estoy acá En el, en el Espero que no me ataque nadie, por favor, que no me ataque nadie Que no me ataque nadie, que no me ataque nadie, por favor Por favor, por favor, baja, baja Seguramente no verán nada, lo siento, de verdad, pero es que no hay carabón Ni siquiera para hacerme antorchas o algo Y yo simplemente estoy bajando así A lo bestia, voy a bajar hasta la capa Hasta la capa 10 Hasta que llegue a Pedro, hemos encontrado carabón Por lo menos, carabón, carabón, carabón Carabón por lo menos para hacerme antorchas Porque si no ustedes no van a ver nada y no quiero que se queden Sin mirar, de verdad A ver, escucho lava por acá O agua, mejor dicho, escucho agua Vamos a ver, no sé si el objetivo del reto es Encontrar el diamante, simplemente O encontrar el diamante Y minarlo, la verdad no sé cuál es el objetivo Arriba de nosotros hay agua, eh, atentos Hay agua arriba de nosotros Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Andri Voy a comer la carne podrida No me queda otra Bien, hemos encontrado cueva por lo menos Cueva, cueva, cueva A ver, a ver, recupérate la vida, por favor Que no debería estar yendo así Sin nada Un esqueleto por ahí, muy bien Esqueleto 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 Subnormal, mira, estoy acá Subnormal, baja A ver, el hambre no se me quita, maldición ¿Cómo hacemos esto? Fuera, 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 fuera Fuera de acá Ay, qué mala suerte tengo, de verdad Qué mala suerte tengo Hemos encontrado oro Un creeper A ver, un diamante por ahí debe haber Debe haber diamante por ahí Debe haber diamante por ahí Debe haber diamante por ahí Debe haber por ahí diamante, maldición Debe haber por ahí diamante Fuera de acá, pisado Explota, ya está Por ahí debe haber diamante Debe haber, o sea, estoy seguro De que vamos a encontrar diamante dentro de poco Estoy muy seguro Bien, estoy como moro de hambre Necesito zombies Lo único que puedo comer Es una carne de zombie Para no morirme de hambre, la verdad Voy a agarrar un poco de esto Uno más, uno más Y ya está Con esto creo que Hemos encontrado cueva A ver, encontrar cueva Es buena señal Así que El diamante Solo es cuestión de buscarlo Diamantito Donde estás, maldición Diamantito Diamantito Por favor Fijo que por allá hay diamante Fijo que por allá hay diamante O sea, debe haber Uy, uy Uy, uy, uy Estoy que me juego la vida acá, eh Estoy que me juego la vida acá Maldición Voy a agarrar la piedra Dios mío Estoy que me juego la vida Pero de una forma bestial De verdad Por acá debe haber diamante O sea, debe haber No hay, maldición No hay No hay diamante Diamante No hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay Y no quiero que me escuchen De verdad Bueno, ahí tenemos oro Por acá que hay Vamos a echar un vistazo Un vistazo A ver si hay diamante No hay diamante por acá Genial No hay diamante Que necesito mi diamante Por favor A ver, el zombie que estoy escuchando Debe estar por acá Te mueres, te mueres Es pesado Muerte, ya, muerte Muerte, muerte, muerte Muerte y dame tu comida Dame tu comida No me ha dado comida el desgraciado Es un desgraciado total Ni siquiera me ha dado comida, eh Debe haber diamante por acá Hay una dungeon Explota, explota Explota, maldición, explota Uff No hay diamante Maldición, no hay diamante No hay diamante 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 ¿Dónde estás? Oh, oh, oh Lo encontré Lo encontré Creo que ya se cumplió el reto Creo que ya se cumplió el reto Lo encontré, lo encontré No, no, no No me vale, ya se cumplió el reto O tengo que minarlo Es que no lo sé Es que está viniendo todo el mundo Vete de acá, pesado Vete de acá Vete de acá, pesado Ya encontré mi diamante Vale, ya encontré mi diamante Ya encontré mi diamante Ya encontré mi diamante Sal, 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 sal Sal, sal, sal Que, ya lo encontré 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 Hay un creeper ahí, maldición Vente, 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 subnormal, vente, 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 vente Intenta venir, intenta venir, intenta venir Que te reviento A ver, supone que cuando lo minemos Ya podemos Tranquilamente Eh, cuando lo tengamos En nuestra mano, o sea el diamante, no lo malpiense Ya podemos completar El reto, así que vamos a poner Esto ahí Y vamos a hacernos un horno, ahora sí, rápidamente Un horno, por favor Necesito carbón, maldición, vamos a hacernos Vamos a quemar esto de acá Así, 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 y rápido, ya está No me ha costado Me ha costado lo suyo, o sea, he tenido que enfrentarme A muchos bichos feos Y en una isla Sin diamante, sin nada Me ha costado, o sea, me ha costado Lo suyo, a ver, la mesa de crafteo está por acá Necesito tres diamantes más Lo he encontrado antes de tiempo, no sé si el reto es Al encontrarlo o al Recogerlo, pero de todas formas yo voy a hacer Este, los dos conteos, bien cuando lo haya Encontrado y cuando lo haya puesto, así que esto ya Depende de ustedes, como quiera que sea el reto Y nada, por fin Diamantito, por fin Por fin, me ha costado, me ha costado, la verdad Me ha costado un poco, pero lo he encontrado Increíble, increíble, GG Ahora ahí, ya está, reto cumplido Compañeros, ¿cuántos diamantes hemos encontrado? Hemos encontrado tres, cuatro, cinco Seis, pues hemos encontrado Seis diamantes, está bastante Genial, he cumplido el reto Así que, GG Para, para Ravarex que me nominó Y nada He cumplido el reto, me ha costado un poco Porque me ha hecho sufrir He conjugado sin hambre y nada Pero bueno, mis nominados son PewDiePie y el Rubius A no se crean compañeros que eso O sea, ya sé que miran mis videos El Rubius y PewDiePie, sí, ellos me han dicho que miran mis videos Pero no creo que ganan el reto, bien Así que sin nada más Mis nominados de verdad son Akin Y Vivo y Moreno 92 Que, bueno, son de piragalan Así que decidí nominarlos a ellos Y nada, avísenle Spame en inglés a ellos De que les he nominado para este reto Que ojalá que no lo hayan hecho Para que puedan hacerlo de esta forma Y nada más Espero que les haya gustado un montón este reto Me ha costado bastante Porque he tenido que enfrentarme a muchos bichos Y no sé si el reto era Enfrentarse a bichos O sea, ponerlo en un pacífico O modo normal Pero a mí me ha costado lo suyo He encontrado mis diamantes De hecho los voy a tirar a la lava ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! Y nada, like, favorito Compartan y todo eso Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chau!